Accidente de un autobús en el municipio barcelonés de Santa Susana. ¿Qué sabemos ahora, Jero? Sí, el vehículo, por causas que todavía se están investigando, ha perdido el control y ha salido de la vía. Las imágenes hablan por sí mismas. La parte delantera del autocar se ha encaramado a la valla de seguridad de entrada al túnel que conecta Tordera y Santa Susana. En el interior del vehículo viajaban 60 personas, trabajadores de Inditex, tres quedaban atrapadas, dos han sido liberadas ya, están intentando liberar al conductor del autobús. Hay dos heridos muy graves, 35 heridos graves y 15 leves. Uno de los heridos más graves ha sido trasladado al hospital en helicóptero. Diez dotaciones de los bomberos de la Generalitat y los Mossos de Escuadra están trabajando en el lugar. La C-32, a la altura de Pineda de Mar, en dirección Palafol, en el Maresme, está cortada a esta hora. La verdad es que la imagen es muy impresionante, no sé si la podemos ver a pantalla completa para que nos hagamos una idea. Ahí tenéis el autobús, en ese momento que iba a acceder a ese túnel, y la C-32, que es una autopista, además, reciente. Vamos a saludar a Fina Araque, del Servicio Catalán de Tráfico. Fina, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estábamos viendo las imágenes que nos habéis proporcionado. Claro, eso es ahora mismo el problema. Entiendo que es toda la prioridad en salvar a los viajeros y el tráfico está cortado, ¿no? El tráfico sigue cortado en sentido norte. El accidente ha sido entre Tordera y Pineda de Mar, en el punto kilométrico 125,7. En este punto está cortada, pero los Mossos de Escuadra, a pie de carretera, hacen desviamentos en el punto de Calella, en el punto kilométrico 122. Y en este punto es donde todos los vehículos salen de la C-32, en sentido Girona. Y en este punto de desviamento se está provocando ahora una retención de dos kilómetros. Ya se han podido vaciar los vehículos que habían quedado atrapados entre el punto del accidente y el punto de desviamento se ha podido ya, y en el punto de desvío, pues ya se ha podido evacuar estos vehículos. Y, como decíamos, ahora se hace este desvío en el punto kilométrico 122, que es en la salida de Calella. Y en este punto es donde hay la retención. También observamos por cámaras que hay retenciones de más de 5 kilómetros en una vía paralela, en la Nacional 2, entre Calella y Santa Susana, en sentido norte. Pero, como decías, la prioridad ahora también es evacuar los heridos y la calzada continúa totalmente cortada. Así que pedimos que los vehículos que se tengan que desplazar en sentido norte intenten evitar este tramo. Una zona de mucho tráfico en verano, además, porque conecta todas las playas del norte del Maresma, ya tocando a Girona. ¿A qué hora habéis tenido el aviso, Fina? Pues el aviso ha sido sobre las 8.45 de la mañana. Y entiendo que ahora la máxima prioridad es mantener corta la calzada para que lleguen los servicios de emergencias. Y no sé si, claro, viendo cómo ha quedado el autobús, ¿en qué momento eso puede quedar desatascado? Bueno, pues, como bien decís ahora, la prioridad son los heridos y luego van a empezar las tareas de retirada del vehículo, que, bueno, como veis en las imágenes, pues, como mínimo, va a tener que llegar una grúa para poder hacer estas tareas de retirada del vehículo accidentado. Fina, gracias. A vosotros. Venga, es un buen día. 35 heridos graves, dos muy graves, 15 heridos leves. Eran unos 60 los pasajeros que viajaban. En ese autobús que estáis viendo, mirad cómo ha quedado. Un autobús que trasladaba trabajadores de Inditex, que tiene sus naves en Turdera, ya en Girona, desde la ciudad de Barcelona. Ahora mismo, claro, hay que saber la gravedad de los heridos, pero el balance ahora mismo, no voy a decir que parece poco, pero que parece un milagro que no tengamos que hablar de... Es que son tremendas las imágenes.